¡Gilipollas de mierda, colega! El primer equipo que vamos a tener, los seis primeros Pokémon, que no puse los motes ayer porque no acaba el equipo, creo que lo entendisteis bien. He empezado a leer comentarios, he leído algunos que me han gustado bastante y pondré los motes después, cuando captura a los otros dos que faltan. He puesto aquí la cama y... ¡Shiny! 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 ¡Oh, qué! ¡Nomás empezar! ¡Qué! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No puedo atraparlo! ¡Shiny, colega! ¡Shiny! ¡Colega! ¡No me lo puedo creer! Como veis, ¡oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo sabía! ¡No lo había visto! ¡Me cago en la madre que le trajo a pane! ¿Dónde están? ¡Aquí! Es que he plantado muchísimos, he plantado demasiados. ¡Ay, Dios mío! ¡La madre que lo parió! Vamos a hacer... ¡No! ¡Botones! 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 ¡Botones de un hotel! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Shiny, colega! O sea, no me digas que ha desaparecido, por favor. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. ¡No! ¡No! ¡Ha hecho de Spawn por no tener Pokeballs! ¡Me cago en! ¡Era un Shiny! ¡Lo había disfrutado! ¡No me lo puedo creer! ¡Y encima era nada más empezar el episodio! Por favor, no. ¡Ha hecho de Spawn! ¡No me lo puedo creer! ¡Ira un Shiny, colega! ¡He perdido el...! ¡Esto me recuerda a Pixelmona Adventure! Creo que fue el primero o el... No me acuerdo cuál fue, pero creo que fue el primero. Que el primer Shiny que vi también lo perdí. Se me metió entre los árboles. Era un... 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 ¿Qué era? Un... Era un tipo bicho, creo. Eh... ¡Ay, Dios mío! ¡Me cago en la madre que me trajo! Que no tiene culpa de nada ninguna la mujer, pero... Era un... Mira, hay un Megalakazam. ¡Colega! Y ahora aparece un legendario. Eso va a ser Jopa. ¡Y es Jopa normal! ¡Mira! Que... Pregunté si aparecería y mira, Jopa. Hay un problema con Jopa, ¿eh? O sea, aparece demasiado. Mírale. Le lanzo una Poké. Imagínate que la atrapo. Pero ya empezamos como Celebi. No voy a gastar... Solo voy a gastar una. No le puedo dar. Ahora. Jopa se liberó, pues no me digas, claro. ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh, eh! Se ha acercado mucho a mí. He perdido un Shiny, colega. ¡Un maldito Shiny! Voy y lo pierdo. No me lo puedo creer. Es que es para reventarme la cabeza a patadas. Un Shiny, colega. O sea, estuvimos Pixelmon 6, que solo salió un Shiny. Fue cuando estaba yo construyendo. Y ahora aparece aquí de primeras. Un Fennekin. Hostia, qué guay. Lo que pasa es que atrapar a los starters... Es una rayada que no veas. Pero bueno. Para, para un momento. No sé cuántas tengo que hacer, la verdad. Voy a hacer todas las que pueda. He perdido un Shiny. Ya esto me va a perseguir todo el rato hasta que encuentre otro. No me lo puedo creer. Vamos a martillar un poco. Espérate un momento. Eso me ha dado para completar... ...lo que es el primer paso. Hoy voy a ver si puedo hacer la mochila también. Aquí. Sí. Vale, pues solo tengo que craftear una, yo creo. Pero bueno, voy a hacer más. Voy a ver si puedo. ¿Con esto ya es suficiente? ¡Sí! ¡Uh! ¡Vamos! Cinco Ultras, veinte de aluminio y veinte de hierro. Pues no voy a hacer más. Me lo voy a dejar en los discos de momento. Tengo cinco Ultras, eh. Esto ya es otra cosa. Con Ultras ya puedo atrapar cualquier cosa. Eh... Porque puedo hacer... Eh... Ultras. Ahora mismo, yo. Bueno, todavía no. Un paso antes. Antes de pasar a las Ultra Balls, es necesario que conozcas algunas otras Balls. La Ocaso Ball, la Turno Ball y la Buceo Ball. Estas Balls pueden llegar a ser mejores que las Ultras, pero en condiciones especiales. La Ocaso en cuevas y por la noche. Las turno después de pasar el turno once en un combate. Y las Buceo capturando en el agua. Es cierto. Las Ocaso y las Buceo son otro legendario. Es un 3,5. Eso será un Hopa. Hay un problema con Hopa, eh. Han sacado una actualización, que ahora lo digo, pero ahora os cuento. La Ocaso y la Buceo, un 3,5 en sus mejores condiciones. Y la Turno, a partir del turno once, un por cuatro. Que es la... Sin cambios de estado y sin nada. Solo la Ball es la mejor Ball que hay. Después del turno once, el Asturno. Para capturar legendarios y demás, Pokémon difíciles, como starters o cosas así, es la mejor opción. Voy a recoger esto. Y ya aprovecho, os cuento lo del Asturno. La Turno Ball... Digo, la Turno Ball. La actualización... La actualización... Por lo visto arregla un montón de bugs, pero quiero probarla. Tengo que hacer pruebas. Porque claro, esto es un pack de mods, así que... Puede dar alguna incompatibilidad y cosas así que no... Que no molaría. Así que lo probaré primero yo... Yo solo. Y ya está. ¿Y el legendario cuál es? Es que va a ser Hoppa. Ojalá fuera Groudon, pero va a ser Hoppa. Aunque si es Groudon me da un poco igual, la verdad. Pero bueno. Pues nada, tengo que hacer Ocaso. Que el Asocaso lo voy a mirar aquí. Por eso tenemos el Ney. Que el Ney es la mejor herramienta para este tipo de cosas. La Turno se hace con... Ah, no sale. Tengo que buscar el disco más que eso. El disco de la... Turno se hace con rojo, negro, blanco. El de la Ocaso, que está aquí. Con dos de verde y uno negro. Y la... Buceo... Con dos azules y uno rosa. Correcto, lo haré también. Lo haré en algún momento. Pero bueno. Voy a atrapar a Darumaka porque es que lo estoy viendo y me está gustando. Depende del nivel. Me está entrando Hippo. Uh, nivel 11. Está muy bien. Darumaka, ven aquí. La cosa es que debería hacer un PC. Y os digo por qué. No por el hecho de poder sacar y atrapar y demás. Hostia, cuidado. Ya estamos. ¿En qué letra lo puse? ¿La G? La G. Poricón, que hay que cambiarlo. ¡Dios! 28. 28. Me mata de otro ataque. Evito el ataque. Correcto. Vale. No, no me la juego. Vamos a lanzar ultra. Macho, Drowsy. La cámara no se me ha movido. Estoy dentro de Drowsy. No. Hostia, colega. Como no te has atrapado. Espérate, me la voy a jugar. Ya estamos. No puedo darle. Ahora. ¡No! Que me estaba haciendo desenrollar. Por eso me quitaba tanto. ¡Al agua, Dios! Pues a Drowsy. Mira, atrapado. Bien. Pues nada, buscaré otro Drowsy porque tiene en hipnosis y me viene bien. Desenrollar, muy bien. Voy a quitar... Me va a quedar ese. Voy a quitar pulimiento. Prefiero... Prefiero quitarlo eléctrico por si acaso. Tengo que sacar otro Pokémon. Bueno, pues hemos atrapado a Darumaka. ¡Un Mega Sceptile! ¡Qué guapo! Y Drowsy está muerto. Nuestro primer Pokémon que muere. Evidentemente, el Pokémon cuenta como atrapado. Pero no lo puedo utilizar en combate. Pero claro. No lo puedo quitar del equipo hasta que no tenga un PC. O hasta que de alguna manera consiga un PC. Mira cómo mola el Mega Sceptile, ¿eh? No me quiero acercar mucho. Ya lo que me faltaba. Ah, pero Drowsy sale por la noche. Joder. Menos a Pokéball. Madre mía, hemos perdido nuestro primer Pokémon. No me lo puedo creer. Reloj de arena. Vaya tontería. Eso es para que el huevo salga antes. Mira, es de planta. Ya lo estoy viendo. Yo ahí no entro. Que los entrenadores te atacan nada más entrar. Yo ahí no entro. Que vaya basura, ¿eh? Joder. Se está haciendo de noche. De todas maneras, ahora aparecerán Drowsys. Es que Drowsy tenía hipnosis. Mira, un Drowsy. Y era bastante grande. Era muy bueno. No, pero este está al 7. Yo ahora ya busco el 10 por lo menos. Que por eso ha muerto, de todas maneras. Pero no me he fijado que era desenrollar el ataque que me estaba haciendo. Pensé que era aplacaje o algo de esto. Eso me pasa por no fijarme. Adri, estás en un loque. Te tienes que fijar en todo. Literalmente en todo te tienes que fijar. Y no perder más Shinnies. Ojo, si hubiera tenido... Si hubiera tenido, yo que sé, lo que fuera. Mira, cualquier Pokémon. Lo hubiera intentado con cualquiera. Joder. Es que... Es que... ¡Ah! Mira, ahí hay Drowsys. Por favor, dame... Es que Drowsy lo quiero atrapar solo por el simple hecho de hipnosis. Que me puede venir muy bien para atrapar y no gastar tanto. Siete... Dime que tú estás al diez. Nueve. Me vale. Hostia, pero mis Pokémon están un poco en la mierda ahora. Eh... Placaje. Me quita poquísimo. Ah, me ha hecho anulación. Rizo defensa. Rizo defensa. Rizo defensa. Ahora sí que me quitas poco. Rizo defensa. Rizo defensa. Hostia, ¿por qué me ha quitado tanto ahora? Hostia, colega, confusión. Que tiene confusión. No, no, no. Bueno. Vamos a utilizar una. Sí, ¿por qué no? Anulación. Y yo ahora le lanzo la Super Ball. Y lo atrapo. Mira. Mega Medichan. ¡No! Mierda, me ha dormido. Ultra. Ultra. ¿En serio? ¿Por qué es tan difícil atrapar? ¡No! Pero colega. Uy, le he lanzado una Poké. Me cago en la... Perder turnos y perder Pokémon. ¿En serio? ¿Por qué no se atrapa con una Ultra? Ahora, dos, tres y cuatro. ¡Gracias! ¡Colega! ¿En serio? Mira el Mega Medichan. ¿Qué pequeñito es? Mola un montón, pero no me pienso acercar. Y menos como tengo la vida yo ahora, que por lo visto me revientan todos. Paso, 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 paso. O sea, me revientan y no atrapo, que es lo peor. O sea, ¿cómo es posible que con una Super o con una Ultra no atrape un Pokémon al 10 o al 11? Yo es que flipo. Es como ya que tiene Ultras, que las gaste, ¿no te digo? El tío pollo. Tengo una solo. Voy a hacer Ocasos. Voy a hacer turnos y voy a hacer... Bueno, es que esta serie va de eso, ¿sabes? De emplear todo lo que puedas, todas las herramientas al máximo. Sacar el máximo potencial de todo. Y los Bunguris, hacer Ultras está bien. Pero la Ultra vale para todo. Es como Mario en los videojuegos de Mario, que es regular en todo. O sea, es prácticamente te vale para cualquier ocasión. Pero, por ejemplo, para saltos, pues Luigi salta más. Por ejemplo. Y me reviento contra el suelo. ¿Sabéis por dónde voy el asunto? Sé que es una analogía un poco rara, pero... ¿Sabéis por dónde voy, verdad? Que Mario, en los juegos de Mario, es el personaje regular. El que vale para todo, pero no sobresale en nada. Es de eso. Que al final no hemos encontrado al otro, pero era un Jopa seguro. Está bugueado, Jopa. Vale, a ver. Verde, verde, que te quiero verde. Solo tengo esto. Solo tengo 19. No tengo planta en ningún sitio. Pues tengo que plantar. Puedo plantar aquí. Bueno, para quitar esto, colega. Me bugueo todo el rato. Mira, 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 mira. Todo el rato, ¿eh? Tengo que ir moviéndome hacia el otro. Minecraft y sus bugs, colega. ¿Puedo plantar aquí? No. Porque está demasiado cerca de aquellos. A ver, pues... Hay otro como... Había otra casa como esa, creo. Puede que tenga también un parquecillo. Este. Mira que bien. ¿Te quitas? Esta es la que le gustan los Pokémon monos. Quítate, por favor. A ver. Sal. Sal. ¿No puedo empujarle? Me cago en... Bueno, pues planto aquí. Y planto aquí. Y ya plantaré esos dos. Estos diez, pues los hago de momento. Vale, pues tenía que haberlo plantado antes. Claro, no me acordaba que... Ahora tocaba lo de las Ocaso y todo esto. Vale, ¿qué más? La blanca. No tengo blancos, yo creo. Ah, sí que tengo. Solo cuatro. Solo cuatro, colega. Pues nada, los tengo que plantar los cuatro, claro. No puedo hacer ahora ninguno. Me voy a plantar aquí estos. Los cuatro aquí. De momento, pues ahí se quedan. Y tengo que esperar a que crezcan para poder hacer las turno. Era, ¿verdad? Negro ya tengo plantados. Ocaso también necesita negros. Y lo otro era buceo. Que la buceo necesita azul y rosa. Que también tengo que plantar rosa. Y el azul que voy a necesitar. Así que voy a recoger esto. Vale, pues a ver dónde lo planto yo esto. No tengo una pala. Voy a hacerme una pala. ¿Os dais cuenta que tengo ahora el equipo entero? Pero no voy a poder hacer un equipo entero porque está el Drowsy muerto. Que es el de atrapado por la super. Ese está muerto. Otro legendario. ¿Qué legendario va a ser? Hopa. Es que es Hopa seguro. Es que no hay otro. Es que solo sale este. Cuando sea Groudon, pues va a ser como Pedro y el Lobo, ¿sabéis? Aquí. Esto. Y hago una... No, aluminio no. De hierro, de hierro. Una pala de hierrete. A ver, pues se dejo esto por aquí. Fangurio amarillo cocinado. Claro, no voy a poder hacer ultras de momento. Pero mira. Ah, bueno, tengo aquí estos. No había caído. Ah, 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 ah. Ahí se queda, de momento. ¡Hola, señor! Hasta luego. Diglet, diglet, diglet. A ver, pues nada. Pues ¿qué hacemos entonces? Voy a poner motes, yo creo, ¿verdad? Debería poner motes. Lo que voy a hacer en motes es para... Voy a ponerlos al final del episodio. ¿Os parece bien? A ver si me acuerdo. Esa es otra. Pero voy a atrapar... Cuando atrape los Pokémon que atrapen el episodio, justo después de ese episodio, al final pongo los motes. ¿Qué os parece? Yo creo que está bien. Así que bueno, así se quedan hasta el final la gente que pone comentarios. Aunque la gente que pone comentarios os soléis quedar. Bueno, no siempre. Hay gente que dice, pero hace esto y en ese episodio lo hago o no. Mira, está plantando. ¡Qué maja! A ver, eh... Podría salirme el otro Shiny. Otra vez el mismo Shiny. Me da igual. Aunque sea un Dunspar Shiny. O sea, es que me da igual. Y tengo que ir pensando en hacer... El PC. Ya para el siguiente episodio lo hago. ¡Para este! ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué quiero hacer? Mochila. Vamos a hacer la mochila, así que hay que matar Mil Tanks. Tendría que haberme traído un cubo. Pero bueno. Ya lo pillaré para pillar leche. Un Cizagón. Blagazo. Esos que se han generado Pokémon. Oh, ese policía. No, no, no. Ahí se han generado bastantes Pokémon. Bastantes Cizagón. Y Odis. ¡Guau! Por favor. Odis. A ti también. Dame un Mil Tank. Venga, solo uno. De momento... Bueno, no. No, es que necesito siete. Siete de cuero y dos de oro. Necesito que creo que tengo dos de oro. Dios, qué pedazo de... Pedazo de... De trozo de Bellsprout, colega. Qué pedazo de trozo de Bellsprout. Joder. Os lagazo. Pero ¿habéis visto lo grande que es? Eso lo atrapo, pero... Pero, pero ya mismo. Míralo en comparación con otro. Y encima está el diez. Eh... Lanzamos a Darumaka. Es que a lo mejor me lo cargo de un ataque. Furia. Vale. Furia. Se está subiendo el ataque especial. Ahí está. No, no, no puedo cambiar, eh. Digo, cambio y... Y le duermo, pero... No me la juego más. ¡No! Pensé que lo atrapaba. Joder, se está subiendo el ataque muchísimo. Bueno, pues con una poke... Pues como que para atraparlo. Pensé que lo atrapaba. Uno, dos... ¡No! Hostia, colega. Tengo que huir. ¡Colega! El puñetero Bellsprout. No sé ni dónde se ha ido. Pero menudos... O sea, se ha subido... Mirale, está aquí. Se ha subido los ataques a saco. Tengo que hacer... ¡Ole! Y lo atrapo sin hacerle nada, colega. Colega, colega. Casi me mata a Jungo. Hostia es lo que, colega. ¡Hostia es lo que! Esto cada vez se pone más tenso... Pero... Mira un Biltank. Se pone más tenso que la goma de los calzoncillos de Falete, colega. Nivel 7. Bueno. En principio, Porygon for President le revienta a cualquiera de este nivel. ¡No! ¡Dame al revés! Dos de cuero y uno de carne, colega. Pues a uno de cuero... Es muy poco. Es muy poco. He atrapado a Bellsprout, ¿eh? Fíjate tú. De una Pokébola al final. Sin quitarle vida ni nada. Si es que yo tengo más suerte lanzándola sin más. Y es que no sé qué Pokémon puede dar cuero. Aparte de Miltank. Lo que sé seguro es que Miltank... Puede que Bufalant a lo mejor... ¿Bufalant podría tener un ataque...? Bueno, pero está al 6. No me preocupa tanto. Al 6. Tendría tener... No sé qué me ha hecho, pero supongo que me habrá hecho placaje. Me ha dado carne solo. Claro, pero es que yo no sé si de acuerdo en algún momento. Claro, y perder así... Vida, teniendo en cuenta que los Miltank lo dan. Pero bueno, ahora... Ahora les ha dado por no salir. Ah, bueno. Ya para el siguiente episodio voy a intentar hacer el... El PC. Lo que pasa es que necesito Glowstone, creo que era. O Glowstone o Redstone. Cosa que creo que no tengo ninguna de las dos. Y para eso tengo que matar Voltors. Que bueno, por lo menos salen por ahí por el... Bueno, y este. Este seguro que da... Cualquiera de las dos cosas. Me ha paralizado. Vete a la mierda, hombre. Pero vete a la mierda, pero 3 millones de veces. A la mierda. Mira, las dos cosas justo. Pero creo que necesito... O una lámpara de Redstone o... Mira, Voltors también. O una lámpara de Redstone o un bloque de Glowstone. Una de las dos. ¿Que da la base de hierro? Los Voltors dan base de hierro. Flipando estoy, no lo sabía. Vale, muy bien. Muy bien. Yo... Derroca al 12. Y aprende magnitud. Oh, qué bien. Le voy a quitar ya a Chapoteo Lodo. Y me ha dado cuero. Da cuero. Da cuero, da cuero, da cuero. Bufalant. Colega, qué bien. Y es mi mejor Pokémon. Que está al 12. Derroca. Mira, aquí hay verde. Que ha crecido. Los Bunguris, si puedo, de momento los voy a ir pillando. Porque como me voy a mover además... Porque... Pedazo de trozo de Bufalant. Pero estamos flipando. Mira qué grande. Está al 5. O sea, que me vale de una mierda. Pero ahí está. Paño de seda. Oh. Qué guay. El paño de seda, pues se lo voy a poner a... Ay, yo de momento. El paño de seda aumenta los ataques de tipo normal. Muy bien. Vaya enigma. ¿El malo de Batman? ¿Ese enigma? ¿O cuál enigma? ¿De cuál enigma estamos hablando? Bueno, a ver si conseguimos... Pues que no, no salen muchos Miltang ni Bufaland, ¿eh? Es que tampoco sé quiénes dan cuero, colega. Mira la mezcla entre Hopip y Liki Liki. Y parece eso ser del averno de la máxima categoría. De esos de que se sientan al lado de Belfegor. Que es un diablo. O un demonio. Un demonio, no un diablo. El diablo es uno. Hay muchos demonios. Eso es. Bueno, pues no sale nada. Y el episodio se está acabando. Quería conseguir un poquito más de cuero antes de acabar. Pero es que solo he conseguido dos. O sea, dos de cuero. Y me estoy acercando a la sabana. Y en la sabana como que no. Y es de noche ya. Lo bueno de esto que tengo... No están los... Tenía que haber activado los trucos para que me dejara hacerlo. Ahora voy a tener que poner siempre todo el rato. Vale. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Y vamos a acabar el episodio ya. Sintiéndolo mucho. Yo quería haber hecho la mochila. Pero también es que me he puesto a atrapar y todo esto. Así que... Y ya de paso prepararé... Prepararé... Prepararé los bonguris y todo esto para hacer ultras. Y para hacer una ocaso, una buceo y una turno. Bueno, espérate. Necesito una o necesito varios. Cinco. Eso creo que son dos y medio. Así que no hay... No es demasiado tampoco. Lo tendré preparado los bonguris para solo craftearlo y martillear. Lo que sí que dejaré son las bases de hierro. O incluso... Si veo algún voltor, lo mato. Porque sabiendo... Y además ahora que tengo magnitud. Sabiendo que pueden dar bases de hierro... Es que no pierdo el tiempo con otra cosa. Ni de coña. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestro like. Seguirme por las redes sociales. Frigoadri. Y nos vemos muy, 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 muy pronto con más. Gracias por apoyarme con la serie. Y se agradece vuestro like y vuestro todo. Así que nos vemos muy pronto con más. Chao. Vale, el mote para Yungo. Os voy a poner los motes. Va a ser para Red. Que en YouTube es Red DTL. En mayúscula DTL. Le voy a poner solo Red. A ver, voy a quitar. Acaba de aparecer otro legendario. Es que estoy flipando. Ni los motes me dejáis poner, Jopa. Ni los motes. Es que seguro que es un Jopa. Es que... Paso de buscarlo. Siguiente. No, este... Bueno, sí. Le pongo el mote, pero es el Drowsy muerto. El Drowsy muerto que va a ser para... Eh... Rey G. Que ha puesto... ¡Ah, qué bueno! Es ser normal. Oh, llegaron mis... Actúa raro. Esos... Mis intros. Son raras. Rey... Uy, no estoy escribiendo. Rey... G. Le vamos a llamar Rey G al muerto. Perdón, porque sea el muerto. Eh... El vivo. El vivo va a ser para... Nico. Lo tenía aquí más o menos ya visto en los comentarios. Y me gustó el comentario que puso. Dio la idea de que hiciera la casa lo que es en el centro Pokémon. Que el centro Pokémon sea el hall. Que como hiciera como... Fuera un hotel. Básicamente. Y así tengo un recepcionista. Que es el que cura a los Pokémon. Y ya justo al entrar y al salir puedo curar. Me pareció una idea genial. Así que Nico. A. Que se llama. Nico A. Pues va para ti el Drowsy. Darumaka. Darumaka va a ser... Para Conker. Que me dice que las intros están llenas de epicidad. Así que van para ti. Conker. Además es un nombre... Pues bueno. Conker. Conquer. No Concor. Conquer. Y ya está ¿verdad? Ya está. Pues estos son los motes de hoy. Nos vemos en el próximo.